El programa de rescate de espacios públicos arrancó con la rehabilitación de parques y áreas verdes en 12 colonias, donde se ejercerá un presupuesto de 500 mil pesos de inversión municipal. Este programa inició en el área verde de la colonia Valle del Real, donde se instalaron y repararon juegos infantiles como parte de la recuperación de estos espacios que estuvieron en desuso durante la pandemia de la COVID-19, explicó el director de desarrollo social Francisco Arreguín Arreguín. La indicación que nos ha dado el presidente municipal es contribuir de la mano con el ciudadano, es ir a la recuperación de los espacios públicos, porque hoy en día nos hemos percatado y no es que nos hayamos percatado, sino es una situación que estamos viviendo al día a día de la necesidad de la transformación que tenemos que hacer, porque en la pandemia dejamos muchas de las áreas inhabilitadas. Hoy, que ya no tenemos pandemia, pero tenemos la posibilidad de ocupar esos espacios, hayan sido utilizados para otros fines. Por eso vamos a la recuperación de los espacios, para que en los espacios podamos seguir conviviendo cada uno de los ciudadanos de estas colonias. Por su parte, el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, informó que el rescate de espacios públicos se inició con las colonias Valle del Real, El Paraíso, Del Bosque, Fraccionamiento Tají, entre otras. Precisamente el rescate de espacios públicos aquí en Celaya, iniciamos con 12 colonias, iniciamos precisamente en Valle del Real, pero tenemos la Colonia Paraíso, Hacienda del Bosque, Fraccionamiento Tají, La Cruz, Emiliano Zapata Centro, Barrio San Antonio, Santa María, Valle de la Primavera, Villa de los Reyes, Jardines del Sur y Bosques del Sol. Estas colonias serán intervenidas a través de la Dirección de Desarrollo Social y es parte de lo que decía nuestro síndico, parte del trabajo de la reconstrucción del tejido social, en donde vamos a trabajar de la mano con ustedes. Va a haber muchas acciones, cada una de estas colonias tiene muchísimas necesidades y vamos a trabajarla juntos porque ya no hay otra forma de trabajar. El alcalde comentó que durante el evento de arranque de este programa se recibieron denuncias sobre actos delictivos en la zona, los cuales se estará atendiendo con una reunión con los vecinos y el secretario de Seguridad Ciudadana. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.